Jazmín y yo llegamos a la casa de Delia porque el día de mañana es la reunión del grupo de la magia del bordado. Vamos a festejar el día 15 de septiembre que es nuestra independencia. Hola Jaz. Hola Martín. Bueno miren, Delia ya hizo los preparativos, bueno las compras, compró cuánta cantidad de tostadas, compró los rábanos, los jitomates, todo lo que se necesita para esta reunión. Para hacer un, más bien está haciendo un rico pozole y tostadas de pata. Vean a Delia con su cuchara de los, ¿qué dices este Delia? De los hechizos. Y vean con su, va a hacer sus, ¿cómo se llama? Abracadabra. Está checando el pozole nuestra amiga Delia con su cucharón. Ay qué rico se ve, se ve que ya floreó el maíz. Básale tantito. Ya, ya floreó el maíz. Al decir floreó, eso quiere decir que el maíz abrió y que ya está el pozole. Jaz y Delia. Con unos puerquitos. Ahí está la cabezota. Y un pequeño gran detalle que trajo nuestra amiga Lucy Fe, para esta bonita reunión, son estas, estos girasoles en filigrana. Vean el detalle. Su maceta, y adentro, el pasto. Y con esta bonita tarjeta. Dice, bienvenida amiga. La magia del bordado, reunión de septiembre. ¿Verdad que sí es un gran detalle tan hermoso? Gracias, Lucy, por este bonito detalle. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es 7 de septiembre. Nos adelantamos una semana para el grupo de la magia del bordado. Festejar en nuestro lindo mes patrio, las fiestas de septiembre. Nuestra liberación, nuestro grito de independencia. Bueno, aquí tenemos esta bonita lona, que hizo favor de regalarnos nuestra querida amiga Lucy. Foto de nuestra amiga Delia, administradora de este bonito grupo. Anthony, Jazmín, su servidora, la abuelita Martita, y las fotos de nuestras amigas. Y a los lados, como pueden ver, a ver si logran verlas bien, son algunos de los bordados que han hecho ustedes amigas integrantes del grupo. Bueno, estamos en casa de Delia, que amablemente, junto con Alberto y su hija Iler, nos hicieron favor de recibirnos. Y esperamos ahorita a las compañeras de este bonito grupo para iniciar el festejo. Si ustedes quieren pertenecer a la magia del bordado, en Facebook, manden su solicitud y con mucho gusto son aceptados. Siempre y cuando les guste el bordado, ya que este grupo es Por Amor al Bordado. Bueno, vamos a esperar a nuestras compañeras y más adelante les mostraremos algo de esto. Ya llegaron algunas amigas a la reunión. Dulce, Violeta, Ariana. Ariana, su hija de Ariana, su hija de Dulce, Adriana, Adriana, Delia dando sus regalitos. Digo, sus de estos, sus de estos. La, ¿cómo se llama usted? Graciela. Graciela, la suegra. ¡Ay, es mamá! ¡Mamá! Esta bonita obra de arte es creación de mi amiga Mago Chuc. Yo le digo, vean qué bonita detalle. Y ya llegaron las amigas, falta una que otra, pero vean, aquí ya están mostrando su servilleta, su material. Vean cuánta variedad de servilletas. Nuestras amigas, ya conocen a la mamá de Ariana, que se me volvió a olvidar su nombre. Ah, Celita. Acá, más para allá, servilletas. Maguito Chuc, con sus bonitos, bonitos cuadros pintados. Y este es de Violeta, que lo hizo Violeta. Lo trae Carmen, pero no es de Carmen. El chile, su chile, su chile de Violeta. Ay, Violeta, tú gordas de Gigi. Está bien bonito. Y su hija, no. Y vean esta preciosa campanita de dulce. Ya dulce. Y esto, esto y más lo pueden hacer en el grupo de la magia de los gafos. Nunca entendí cómo la saqué. Acá tenemos a Carmen. A Carmen con sus bonitos bordados. Y su azteca. Bueno, aquí ya las amigas están compartiendo sus puntadas, están bordando, otras platicando. Otras, otras platicando simplemente, otras maquillándose. A ver, mientras sirven de comer, ¿de dónde vienen? Mariana, ¿de qué parte vienes? Del Estado de México. Rumbo a... Rumbo a Chalma. Rumbo a Chalma viene. Violeta, ¿de qué rumbo vienes? De Apasco. ¿De Apasco? A Zumpango. A Zumpango. Mari. No, no, no. Poye de Chalco. Diana. ¿La conoce? Sí, la conoce. Angélica, Angélica. ¿Cómo se llama? De la Gustavo Madero. De la Gustavo Madero. De la Gustavo Madero. Margarita. ¿De dónde vienen ustedes dos? De Cuatro Vientos. De Cuatro Vientos y Tapaluca. Tapaluca. ¿Acá de dónde nos visitan? En la casa de Delia. ¿De qué rumbo? De Chimalhuacán. De Chimalhuacán. Igual ella. De Neza. De Neza. ¡Arriba a los de Neza! Ariana. De la Buenavista. De La Buenavista. De Catepec. De Catepec. Son varias de Catepec. Erika, del Estadio Azteca. No, que de Nueva York. Ella viene del rumbo de donde está el Estadio Azteca. ¿Acá? También otra de Neza. Arriba, Neza. Vicky, ¿de dónde vienes? ¿De qué rumbo vienes? De aquí, cerca de la Gustavo Madero. Pao, ¿de dónde vienes? ¿De dónde? Tecámac. Otra de Tecámac. Allá también de Cuatro Vientos. ¿Quiénes son las de Cuatro Vientos? Ahí están de Cuatro Vientos. De Catepec. De la Gustavo Madero. De Tlalpan. Tlalepantla. Ay, ¿o qué? Reina. Ya vieron. Vienen de muchos lugares. Aquí a la Gustavo Madero. Y ya la hora del pozolazo. Pozole, tostadas de pata, de tinga. ¿Qué tal está el pozole? Y las tostadas. ¿Le dan al de mí al pozole? Al de mí. ¿Algo les falta? Una cerveza. Ve por ella, ahí está la tienda. La que quiera cerveza allá afuera, por favor. No, porque hay una cara que le lleva la pobresía. Ah. Le digo que hay una hora. ¡Delia! ¡No, no, no! Quiere llorar, quiere llorar. Un pequeño presente, Delia, por lo de tu cumpleaños. Que no vamos a estar, no vamos a estar en tu cumpleaños ese día. Pero te lo adelantamos con mucho cariño, ¿eh? No, que no llore, no llore. ¡Que no llore! ¡Que no llore! ¡Que no llore! ¡Que lo parta! Ya lo partió. ¡Se nos invita! ¡Otra vez! ¡Que se me viente! ¡No, pero que no la aviente! ¡Sí, porque sí me avienta! ¡Vamos, ya! Todas contra, espérate, todas contra todas. Espérame. Las dos. Todas contra todas. Las que ya se les poncharon sus globos van saliéndose. Las dos últimas ganadoras van a ser las ganadoras. ¡Pero cuáles globos! ¡Ay! ¡Va! ¿Van a construir? ¡Una! ¡Una! ¡Pero quiten esto todo! ¡Ah, ahorita! ¡Dáeme el cerrote, por favor! ¡Va! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y ahí está el pueblo de los viejos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Quién se da la ganadora! ¡Erika, fuera! ¡Fuera! Mariana, Mariana, Mariana tiene sus globos. ¡Lucy, ya se puso el zapato! ¡Házate más! ¡Házate más las enaguas, Lucy! ¡Ándale, ándale! ¡Falta, no ándale! ¡No seas tramposa! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Martita, trae los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Saca la mano, Diana! ¡Saca la mano de la silla! ¡Saca la mano! que la se fue la Diana sale una y acá están las micheladas con don Alberto y Ailer salud no, no se lo dio se lo aventó pero aventaste no, no se lo acarro ya Lucy, salte ella nada más que yo pero no te va a gustar como este pero se lo tienen que entregar hermano hermano te vas a ganar a mi hasta un poco pero me dieron a mi ya te puse la que paraste la rueda me quedó con un regalo lo tenía sostenido y no lo daba le daba mucha vida yo te vi me quiso ver con el este mira última vez yo a mal te vi con esta la cosa que sí le vamos a quitar su regalo no me voy a quedar con esto y voy a seguir pasando el caminano vamos a secar vamos a secar vamos a secar los regalos para que tenga dos regalos sí ya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!